hola mis amigos mis amigas aquí estamos williams con la vida de las segundas ay perdóname no ha subido vídeos este como supieron muchos mi hijo tuvo un accidente hace como tres meses son dos meses y medio en la moto y si fue bien grave el accidente mi hijo este se murió ahí enfrente de mí lo vivieron lo volvieron a revivir a mi hijo y pues pues si le doy un poco gracias a dios porque a veces me pongo a pensar pues cuando cuando lo chocaron a mi hijo y se murió enfrente de mí pues yo me tiré a mis rodillas verdad y le puse a gritarle a dios por favor dame a mi hijo para atrás él ha gritado y le gritaba a mi hijo para atrás y pues si me lo dieron verdad si me lo volvieron a revivir me vente más de 40 días ahí en el hospital con él y pues estaba yo todos los días todas las noches con él y pues si lo borraba yo adiós le decía adiós pues si mi hijo no va a estar bien este por favor pues te doy permiso para que te lo lleves verdad porque el accidente si estaba bien bien feo este no traía casco mi hijo este andaba en la carretera yendo más de 65 millas por hora entonces pues si yo le decía adiós todos los días por favor dios y mi hijo no va a estar bien este pues te doy permiso para que te lo lleves la verdad no quería que me la llevaran verdad no quería que me la llevaran a mi hijo pues si este apenas tiene tres semanas si no sabía cómo subir este vídeo verdad pues me duele mucho tiene tres semanas que si mi hijo se fue con dios y la verdad pues si lo extraño mucho lo extraño mucho a mi hijo mucho mucho este estoy bien agradecido por todos los que este me apoyaron todos los que me ponían mensajes que estaban ahorrando por mi hijo estoy muy agradecido por ustedes estoy agradecido por muchas cosas estoy bien agradecido por mi esposa si la verdad si no fuera por mi esposa no sé no sé cómo lo pudiera hacer este ya me ha apoyado desde el primer día del accidente y aquí siempre ha estado llamándome por videollamada porque aquí ya estaba en juárez y yo estaba en colorado y todos los días ella me apoyaba me apoyaba le marcaba a veces a las dos o tres de la mañana porque no podía dormir o estaba llorando o si este creo que ya son tres semanas que mi hijo ya se fue con dios me duele mucho lo extraño mucho la verdad mucho mucho este no puedo explicarlo bien cómo está o cómo se siente uno verdad pues si estoy agradecido por todos ustedes que me mandaban mensajes o que me van a ver ahí en escárate que me saludan que me dicen perdón o que me abrazan y todo eso yo pienso que es muy importante por los que han estado ahí conmigo desde el principio yo sé no contesto mis mensajes no contesto mis llamadas pues si estoy bien agradecido por todos ustedes este pues si este no ha subido nada de vídeos por mi plan es a lo mejor en unas dos tres semanas un mes más ya vuelvo a comenzar a subir vídeos de lo que hago lo que compro lo que vendo nada más que si yo pensaba que ya era muy importante a decirles a todos ustedes gracias por todo y pues ahí le seguimos verdad y si es algo difícil ay perdóname por no responder para atrás a los mensajes y todo eso pues si es algo muy difícil ahorita en mi vida y si estoy batallando ahorita y esperamos con la ayuda de dios este sigo para adelante y sigo grabando mis vídeos y subiendo mis vídeos porque yo sé la verdad que a mi hijo le gustaba mucho mis vídeos y yo sé que si mi hijo estuviera aquí mi hijo me dijera no mi papá por favor siga subiendo los vídeos porque siempre los vía y les encantaba mis vídeos entonces lo voy a seguir haciendo subiendo los vídeos este nunca voy a dejar de pensar en mi hijo no quiero mucho a mi hijo y lo extraño mucho la verdad por la verdad soy muy agradecido por todos ustedes y pues próximamente pues a ver voy a comenzar a volver a subir vídeos entonces ahí les quiero decir a todos gracias y perdóname este este dame un poco de tiempo y ya vuelvo a subir los vídeos entonces hasta luego gracias gracias